Sin embargo, además estamos en un nuevo proceso de presupuestos participativos y en los próximos meses les vamos a convocar a ustedes, vecinos y vecinas, a que participen de las asambleas en el cual vamos a definir otro monto, otro tanto de obras ya para el próximo año. Qué buenas noticias para la parroquia. Sin duda hace falta mucho más. Sin duda ustedes dirán quizás un millón de dólares no es suficiente. Sin duda necesitamos mucho más por hacer, pero tengan la certeza de que este municipio, esta administración está segura de que la única forma de construir las parroquias que nos merecemos es juntando las manos, poniendo los hombros para sacar nuestro territorio adelante como siempre lo hemos hecho. Porque estamos convencidos de que los barrios no solamente las hacemos las instituciones, sino sobre todo las personas que están ahí, ustedes vecinos que viven en sus territorios. Al fin y al cabo los funcionarios somos pasajeros. Mañana no estaremos. Ustedes se quedan en la parroquia de Tifa a seguir construyendo los barrios y las parroquias que nos merecemos. Contamos con ustedes. Contamos con los enormes aportes de participación que ustedes realizan con sus buenas voluntades, con su buen condicionamiento para seguir trabajando conjuntamente esta administración municipal liderada por nuestro alcalde Pablo Muñoz, que ha mencionado en su discurso desde antes de posesionarse, vamos a hacer que Quito renazca, vamos a hacer que las parroquias rurales renazcan, Tifa también renace con estas inversiones que estamos haciendo. Un agradecimiento a todos y todas. Este aplauso es para ustedes. Este aplauso es porque es el fruto de su trabajo, el fruto de sus impuestos, lo que se está devolviendo en la parroquia. Les entregamos estas obras con mucho cariño desde la municipalidad para todos y todas nosotros. Vecinos y vecinas, buenos días. Un saludo, como ya lo han mencionado, a quienes nos honran también con su presencia en esta mañana aquí. Señor concejal, Ángel Vega, tifreño de vida, de corazón, de ser para la familia. Compañero presidente del gas parroquial, compañeros vocales, señora secretaria de Convención Territorial y Participación Ciudadana, compañeros asambleístas, representantes de las parroquias del Valle de Tumbaco, en el Distrito Metropolitano, en la Asamblea de Quito, querida reina, compañeros municipales, compañeros de la administración, vecinos y vecinas, es a nosotros un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y entregarles, hacer formalmente la entrega de estas obras que son fruto del esfuerzo de los presupuestos participativos que año a año se definen en las distintas asambleas que nos permiten determinar qué parte del presupuesto que el municipio otorga a las parroquias se decida por parte de todas y todos quienes estamos aquí y qué nos ha costado, sin duda, porque muchos de los proyectos no se tiene todo el financiamiento, no existe ciudad ni administración en el mundo que pueda cubrir con un solo presupuesto, en un solo año, todas las necesidades que tenemos, pero es un esfuerzo que ustedes lo hacen año a año y progresivamente vamos viendo cómo va cambiando nuestro territorio y cómo va mejorando nuestros barrios, cómo va mejorando nuestras parroquias. Este homenaje va, este recuerdo para el señor Magíster Julio César Valdivieso, con todo cariño de los artistas que existen aquí en Pifo, especialmente el señor Chávez. Un gusto. Quiero que se lleven este presente de un recuerdo que lo hacemos con todo el cariño, con toda la voluntad. 40 años que no se daba aquí este tipo de obras, que estaban olvidadas la oralidad, pero tengo entendido que la gala tiene ese compromiso de invertir en la oralidad. Lleven ese mensaje al señor alcalde, agradeciéndole de parte del barrio, de todos los barrios, mejor dicho aquí, de todos los presidentes, por todas las obras que se hacen aquí, agradeciéndole a usted, señor Julio Valdivieso, por esa gestión, por ese trabajo, por esa entrega, porque usted es una de las personas que está casi siempre en el territorio y así se debe trabajar. No de escritorio con todo, mil disculpas para todos los ciudadanos de ofendor, pero así se debe trabajar, poniéndose la camiseta. Igual, Angelito, felicitándole por las palabras que usted dijo, igual, en el municipio tenemos concejales que se quitaron la camiseta y están trabajando por un bien común de la ciudad. Y eso es bueno, eso es beneficio para toda la ciudad. Y usted, igual, Carritos, de aquí, va felicitándole aquí con la Junta Correquial. Yo, de Palpado, es un equipo bestial, como digo, un equipo fundamental con todos los vocales. Hacen un trabajo excelente, Galitos. Felicidades a todos. Muchas gracias y bienvenidos. Antes de cerrar, quiero también dejar un poquito de protocolo, pero quiero hacerle la entrega de un presente. Señorita Paulina, tenga la bondad, le vamos a entregar un presente de parte del barrio que les lleva al señor alcalde. La entrega le va a hacer el señor vicepresidente del barrio, el señor Damián Zarzosa. Damián Cíctor, es por acá, por favor. Buenos días con todos, con todas las autoridades. Era un presente para hacerle llegar al señor alcalde. Sabemos que usted está en su representación. Es una obra de arte de acá, del pueblo de Pico. Me permito atrás, dice Escuela de Arte, Artes Chávez, Barrio Caliuma, porque acá también se fomenta el arte. Entonces, hágale llegar. Muchas gracias. Gracias.